Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a continuar, después de haber visto todos los continentes de nuestro planeta, a conocer los diferentes ecosistemas que nosotros vamos a tener en el mundo. Entonces vamos a ir conociendo pasito a paso cada uno de ellos y reconocer alguna de sus características. Pero para iniciarlo, bueno, pues tengo una pregunta muy importante que poderte hacer, ¿no? Bueno, ¿por qué los felinos son distintos en cada continente? ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué se difieren? Por ejemplo, vemos el lince en América del Norte, el ocelote en América del Sur, el leopardo en África, el tigre de Bengala en Asia. Cada uno de los diferentes lugares van a tener a un felino muy distinto. Y eso tiene que ver porque en casi todos los lugares del planeta hay felinos, pero existen ecosistemas más cálidos y más fríos, y que esta familia ha logrado adaptarse en cada uno de ellos. Y en su patrón se distribuyen y cambian de acuerdo al clima y al tipo de la vegetación que han tenido. Y por eso han ido mutando cada uno de ellos. ¿Cuáles son entonces estos ecosistemas del mundo? Para ir conociendo, vamos a ir hablando un poco de ellos, ¿no? Pero para eso hay que tener algunos conceptos básicos. ¿Qué cosas vendría a ser ecosistemas? Un ecosistema es un sistema natural formado en una zona geográfica y que se encuentra poblado por un conjunto de seres vivos. En un ecosistema encontramos elementos bióticos como flora y fauna y algunos abióticos como suelo y clima. Pero más allá de los ecosistemas, el conjunto de muchos de estos ecosistemas van a dar algunos biomas. Entonces los biomas son un conjunto de comunidades que habitan a lo largo de una gran área geográfica que se diferencian entre sí por el tipo de vegetación, fauna, suelo y clima muy característico. Estos factores de los biomas van a ser en muchos de ellos bióticos, o sea, de los animales, plantas que van a vivir en ese lugar. Pero también existen otros factores abióticos como la temperatura y la precipitación que son muy importantes en un bioma terrestre ya que estos van a determinar el tipo de organismo que va a existir en cada una de las regiones. En los biomas terrestres el factor abiótico más importante, como decíamos, es el clima que incluye a estos dos casos que estábamos observando. Entonces, mientras menos templado va a estar, va a tener un tipo de desarrollo, por ejemplo, la tundra y en lo más tropical vamos a tener al desierto, sabana y selva. En el subártico vamos a tener a la taiga y en la zona templada también va a haber algunas zonas desérticas, otras que se dan en domina chaparral, pradera, bosque. Acá podemos ver un mapa más o menos de estos grandes biomas que están distribuidos en todos los continentes. Vemos, por ejemplo, en la zona central, casi en lo que va por el ecuador, vemos lo que sería la zona de la selva. Luego, alrededor de ellos y cercano, tenemos la zona de los pastizales en los diferentes continentes. Luego vamos a tener mucho más al norte, ya la zona que vendría a ser la de los bosques templados, la del desierto, la de la tundra y la de taiga, ¿no? Un poco para ir reconociendo estos espacios. Entre estos principales biomas vamos a ir conociendo a cada uno de ellos, como por ejemplo la tundra, donde vamos a encontrar unas temperaturas que oscilan entre los 10 grados y los menos 36 grados centígrados. Las precipitaciones están entre 150 milímetros a 200 milímetros anuales. Están ubicados más de 60 grados, llegando hasta los 90 grados de latitud. Generalmente en latitud norte, porque es donde está la mayor cantidad de aspectos del lugar continental. Entre los lugares que conocemos como tundra es Alaska, Canadá, Groenlandia y la zona norte de Rusia. Sus características, bueno, son consideradas como con permafrost, donde hay suelos congelados casi todo el año y escasa vegetación y fauna. Como en la imagen que vemos aquí, ¿no? En esta parte inferior. Su flora van a tener arbustos enanos, musgos, líquenes. Su fauna, por ejemplo, renos, osos polares, zorro ártico, el lobo del ártico también. Generalmente de colores blancos. El hombre, bueno, habitan los esquimales, los cuales extraen hidrocarburos y la pérdida del permafrost por infraestructura industrial se va dando en algunos lugares, ¿no? Esa es la acción que el hombre genera en esos sitios. Luego, bajando de la tundra, tenemos a la taiga, donde el clima, las temperaturas oscilan entre 19 grados y menos 50 grados centígrados. Las precipitaciones están entre 500 milímetros a 1000 milímetros anualmente. Su ubicación está entre los grados 50 y 60 de latitud norte, en Norteamérica y el oriente de Eurasia. Las características, bueno, también es conocido como el bosque boreal o de coníferas, presenta veranos cortos y frescos y el invierno es prolongado. Más o menos es como ustedes observan en esta fotografía. Su flora, como decíamos, coníferas, alizo, álamo, su fauna, lobos, ozopardo, comadreja, ardilla, vamos a encontrar dentro de su espacio. Y la acción del hombre ahí es la tala descontrolada por tener madera, la caza ilegal e incendios forestales. Ahora vemos lo que sería el bosque templado. El bosque templado tiene un clima en temperaturas entre 23 grados centígrados, con precipitaciones de 800 milímetros anualmente, entre los 30 grados y 50 grados de latitud. Está en el este de Asia, centro y oeste de Europa y el oriente de América del Norte. Sus características, bueno, es el bioma más poblado, con veranos cálidos e inviernos fríos, tiene presencia de nieve cerca de los círculos polares. Es así como tú lo puedes observar aquí en esta fotografía, más o menos el ambiente. Su flora va a tener abetos, nogales, castañas, su fauna, bueno, ardilla gris, mapaches, topos, linces. Es el bioma más poblado en lo que tiene que ver con acción del hombre y tiene mucha tala de árboles. Luego tenemos las estepas, praderas y pambas, espacios muy parecidos entre ellos, pero que están en diferentes lugares. Las temperaturas medias son de 20 grados centígrados, con precipitaciones de 600 milímetros anuales, entre los 30 grados y 50 de latitud sur y norte, en ambos casos, con Europa Central y Oriental, Norteamérica, Uruguay, Argentina, África y Nueva Zelanda. Sus características son temperaturas templadas, de potencial agrícola, presencia de gramíneas, perennes y pastos. Por ejemplo, tenemos en la flora el ajenjo negro, gajea, colevenado, hierba de búfalo, en la fauna, bueno, en muchos patos, bisontes, caballos salvajes, ñandú, dependiendo de cada uno de los lugares. La acción del hombre, bueno, actividades agrícolas, maíz, trigo, soya y pastoreo, mucho en estos lugares. El desierto, con climas de temperaturas entre 40 grados y 50 grados centígrados, las precipitaciones son entre 25 milímetros y 250 milímetros anualmente. Su formación, bueno, los cálidos, los desiertos cálidos, están entre 30 grados de latitud norte y 30 de latitud sur. Hay desiertos fríos entre 35 grados y 55 de latitud norte y sur. Destacan los desiertos de Gobi, de Turquestán, en Asia, Colorado y Patagonia, en América. Características, bueno, representan la tercera parte de la superficie continental. En algunos espacios no llueve por años. Tienen alta evaporación. Como puede observarse aquí, ¿no? Su flora, arbustos, cactus, palmeras, nopales. Su fauna, serpientes, camellos, escorpión, coyotes. Y la acción del hombre, bueno, a través de pastores seminómadas, hay una gran cantidad de explotación petrolera y gasífera. La sabana. La sabana va a ser un espacio que vamos a encontrar en mayor cantidad en África, pero también va a estar al norte de América y en algunas zonas de Bolivia y Argentina y en Australia. Hay un clima que en las temperaturas son superiores a 25 grados centígrados, con precipitaciones entre 1200 milímetros y 1800 milímetros anual. Su formación es entre los 15 grados y 25 de latitud sur y latitud norte. Está en el centro y este de África, Sudamérica, la India y Australia, como le decíamos. Y sus características es que es un bioma propio de los trópicos. Presenta un verano seco y lluvioso durante el invierno. De árboles dispersos, muy lejos uno de otro, y de pastos altos. Predominan los grandes mamíferos, herbívoros y carnívoros. Por ejemplo, tenemos en la flora arbustos, matorrales, palmeras, baobat, que van a desarrollarse, como lo vemos aquí, estos árboles. La fauna, canguros, emus, ronzocos, en el caso de nosotros, y elefantes. Acción del hombre. Bueno, hay agricultura, ha generado incendios forestales, hay mucha casa ilegal de estos animales. Bueno, y por último tenemos lo que sería la selva tropical, cuya temperatura alrededor de 28 grados centígrados, con precipitaciones de 2.000 milímetros anuales, con una infinidad de animales en esto, con un bioma de alta humedad, con mayor diversidad del planeta, por eso poner ejemplos de muchísimo, predomina la presencia de muchos árboles, flora, fauna en cantidad. Está entre los 0 grados y 10 grados de latitud sur y norte, como podemos observar aquí. La selva más grande está en América, selva amazónica, América Central también tiene otra selva, África Central también tiene su zona de selva, Malasia, Indonesia, Vietnam y Filipinas. ¿Sí? Zonas selváticas, como vemos en este imagen. Bueno, con eso concluimos, te dejo esta actividad, que realices un cuadro comparativo de todos los biomas que hemos presentado aquí, cuáles son sus características y los colocas en tu cuaderno. Muy bien, nos encontramos en la próxima sesión.